Sí, legisladoras y legisladores, damos inicio a la sesión pública ordinaria para tal efecto solicito el diputado secretario Gustavo Cárdenas Gutiérrez, informe a esta mesa si conforme al registro de asistencia existe el coro para iniciar la sesión. Diputado presidente, conforme al registro de asistencia que muestra el sistema electrónico hay una asistencia de 20 diputadas y diputados, por lo tanto existe el coro legal para celebrar la presenta sesión ordinaria. Diputadas y diputados, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el coro legal que ha venido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión pública ordinaria siendo las 13 horas con 7 minutos del día 3 de mayo de dos mil veintitrés. Justifica en asistencia las diputadas Nancy Ruiz, Leticia Vargas y Edgardo Vélez Salinas para esta sesión. Primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo y 5 de mayo es el aniversario en la batalla de Puebla. Hoy también es Día de la Libertad de Expresión. Compañeros legisladores y compañeras legisladores, con fundamento en los artículos 22, barra 1, inciso A y 83, barra 4 de la ley de este Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. informo a este pleno que por acuerdo a la Junta de Coordinación Política se agrega al orden del día tres dictámenes y se retira el dictamen que estaba programado como número dos de la orden del día distribuida previamente para esta sesión, por lo que instruye al personal de servicios parlamentarios, distribuir el orden del día para esta sesión. Me permito hacer de conocimiento que el orden del día es el siguiente. Número uno, lista de asistencia. Número dos, apertura de la sesión. Número tres, lectura del orden del día. Cuatro, discusión y aprobación, en su caso del acto número 100, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada en fecha 26 de abril del 2023, cinco correspondencias, seis iniciativas, siete dictámenes. Uno, con proyecto del punto de acuerdo, en el cual en la sesión 65 del Congreso convoca al titular de la fiscalía especializada de parte de la Constitución del Estado de Tamaulipas para que acudan a buscar el trabajo a este Congreso a frente de analizar y dar en conocer al estado que guarda los asuntos a su caso y los avances logrados en la pérdida de parte a la corrupción. Dos, con proyecto de decreto en el cual se expide la ley orgánica de la ley pública del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto en el cual se autoriza el Ayuntamiento del Río Bravo y la donación de un predio ubicado en dicho municipio a favor de la Sedena para la construcción de un banco de bienestar. Con proyecto de decreto en el cual se autoriza el Ayuntamiento de Ciudad Madero y la donación de un predio ubicado en la Avenida Tamaulipas a favor de la Sedena para la construcción de un banco de bienestar. Con proyecto de punto de acuerdo en el cual se declara el procedente de la iniciativa mediante el cual se reforma el párrafo tercero al artículo 130 de la Constitución Política Estatal del artículo 200, versiones 1 y 4 del artículo 102 de la ley electoral del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo en el cual se declara el síntesis de la iniciativa de decreto en el cual se recuerdo en el párrafo tercero y si adicionó un párrafo cuarto al artículo 30 de la ley de educación para el Estado de Tamaulipas. Seis, con proyecto de punto de acuerdo en el cual se declara el síntesis de la iniciativa de decreto en el cual se declara el síntesis de la ley electoral del Congreso en términos del artículo 93 de la ley de este Congreso solicita la comparecencia del secretario de seguridad ante el pleno. Ocho asuntos generales, nueve clausura de la sesión. A continuación, procederemos a desahogar el artículo número 100 para que sea aprobado en este pleno. Por lo que solicito a deputada Magali de Andal que en cumplimiento para la multa reforma 65-2 proceda a la lectura de los acuerdos tomados para esta sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril del presente y vistos en el acta 100. Muy buenas tardes. Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril del año en curso, siendo los siguientes. En observancia justo a acuerdo 65-2 se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 26 de abril del año en curso, implícitos en el acta número 100, siendo el siguiente. Número 1, se aprueba con 30 votos a favor el contenido del acta número noventa y ocho, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el 18 de abril del año 2023. Número 2, se aprueba con 31 votos a favor el contenido del acta número noventa y nueve, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el 19 de abril del año 2023. Número 3, se aprueban los siguientes dictámenes. Con proyecto de decreto mediante con cual se reforman los actículos 29, fracciones 3, 4 y 57, fracción 2 y se adiciona una fracción 5 al artículo 29 de la ley de protección a los animales para el estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante con cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de Tamaulipas. Con proyecto de acuerdo mediante con cual se declara y procedente la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se división al artículo 14 bis a la ley de prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Tamaulipas. Con relación a los anteriores asuntos, se expidieron a resoluciones correspondientes. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia somete a su concepción el acto número 100 relativo a la sesión celebrada el 26 de abril del presente para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones en el documento que nos ocupa con fundamento en los artículos 22, barrajo 1, inciso 6 y 112, barrajo 1 y 2 de la ley de este congreso, procederemos a la votación correspondiente al que se declara abierto el sistema electrónico, fin de que evitamos el sentido de nuestro voto. Música Música Amén. 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 Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Oficina Superior del Estado por producto de la Comisión de Vigilancia para los efectos de fiscalización correspondiente. Del municipio de Argeno, Santa Maulipas, oficio número 0083-2023, de fecha 28 de abril del presente año, remitiendo cuenta pública consolidada, cuenta pública individual de los siguientes entes públicos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Municipal de Agua Contable y Encantarillado, Instituto Redocente para la Cultura y las Artes, y del mismo ayuntamiento, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Es cuanto, Presidente. Gracias. Le abren el micrófono al diputado Armando Sestuche. Solamente, pasar asistencia. Ah, Presidente, compañero. Sí. Gracias. ¿Está presente? Presente. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Constitución de Difilancia, para los efectos de fiscalización correspondientes. Del Ayuntamiento de la Auditorio de la República, suficio número 061, diagonal 04, 2023, fechado el 24 de febrero del año en curso, remitiendo cuenta pública y consolidada correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Es cuanto, Diputado Oficial. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos de fiscalización correspondientes. Del municipio de San Nicolás, Tamaulipas, oficio número 39, guión, 2023, de fecha 25 de abril del año en curso, remitiendo cuenta pública en ejercicio 2022. Es cuanto, Diputado Oficial. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos de fiscalización correspondientes. Del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, oficio número 0198, diagonal, 2023, de fecha 27 de abril del año en curso, remitiendo cuenta pública con sociedad del ejercicio 2022. Es cuanto, Diputado Oficial. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos de fiscalización correspondientes. Del municipio de San Fernando, Tamaulipas, oficio número 0051, guión, 2023, con fecha 27 de abril del presente año, remitiendo cuenta pública consolidada del ejercicio 2022. Es cuanto, Diputado Presidente. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos de fiscalización correspondientes. Del Ayuntamiento de Ciudad Madero, la por el caso oficio número 21, guión, 24, diagonal, 115, 2023, de fecha 26 de abril del año, en curso, remitiendo cuenta pública consolidada del ejercicio 2022. Es cuanto, Diputado Presidente. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos de fiscalización correspondientes. De los ayuntamientos de Dama, González, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Paumaga, Jiménez, Maynero, El Mante, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Pandillas, Soto La Marina, Tula, Villagran y Cinco Tenta, Tamaulipas, remitiendo cuenta pública consolidada del ejercicio 2022. Es cuanto, Diputado Presidente. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos de fiscalización correspondientes. De los ayuntamientos de Gustaván, de Casas, Ruyas, Hiela, Iquigual y Padilla, Tamaulipas, remitiendo cuenta pública del ejercicio 2022. Es cuanto, Diputado Presidente. Se acusa de recibido y con fundamento al artículo 22, barra 1, inciso F de la ley de este Congreso, se remite a la Auditorio Superior del Estado, por producto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos correspondientes. Se da cuenta de las propuestas de candidato a la medalla, Méndez, Luis García de Arellano, 2023, de los siguientes proponentes. El diputado Marco Antonio Vallejo Carván, integrante de la legislatura 65, el Congreso del Estado de Tamaulipas, de creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Ciudad de México, de la vicepresidenta nacional de la Liga Nacional de Confesionistas, y de la presidenta del Centro Tampico de México, de la presidenta de la Unidad Tamaulipeta AC de la Ciudad de México, y zona metropolitana de la directora general de Central Noticias Tamaulipas, de la ciudad de Matajoros, del director general de la estación radiofónica La Pera Pera 89.5 FM de Matajoros, Tamaulipas, de la directora del Instituto Tecnológico de Matajoros, Tamaulipas, del profesor Héctor Arturo Chávez Quineda de Matajoros, Tamaulipas, de la maestra Akei Quimán de Caballero de Matajoros, Tamaulipas, del presidente de Gentes de la Sociedad, el RET, presidente de la Fundación Miguel Morales, TACER, y del Consejo de Organizaciones Civiles de Matajoros, Tamaulipas, del ciudadano Juan Castuña Perales de Matajoros, Tamaulipas, del licenciado José Ernesto Parra Limón de Matajoros, Tamaulipas, de la directora del Instituto Tecnológico de Ciudad de Tamaulipas, del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y directora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, del secretario general de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del presidente del Proyecto de Constadores Públicos de Ciudad Victoria, AC, del presidente del Tribunal Atario Victoria, del doctor Tomás Francisco Torres Camarillo, de Capit, Tamaulipas, del director de la Casa del Arte de Victoria, Tamaulipas, del Centro de Integración CISPAD, AC, Victoria, Tamaulipas, del director de la Escuela Secundaria Técnica, del 71, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del ciudadano Antonio Juan Navarro, Centro de Tamaulipas, de la coordinadora de la licenciatura en Derecho y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAD, según Tampico, y de la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAD, según Tampico. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias. Se incorpora a la sesión el diputado Itán, la diputada Alejandra, se toma nota de las propuestas y se remiten a la comisión de medalla al mérito Luis García de Avellano para los efectos conducentes. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas remitiendo iniciativa como proyecto de decreto en el cual se reforman adiciones de Derecho y se forman diversas discusiones de la Ley de Trabajo de los servidores públicos del Estado de Tamaulipas. ¿Es cuánto, diputado presidente? Se turnan las comisiones unidas de estudios legislativos, de trabajo y seguridad social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. A continuación, procedemos a tratar el punto de iniciativas. Diputadas, diputados, esta presidencia tiene el registro previo de diputado Antonio Rallegos, diputado José Alberto Ganado, diputado Nostrago Jara, diputada Liliana Álvarez Jara, diputado Alberto Armando Prieto, diputado Oliva Gómez. ¿Alguien más desea participar? ¿A el diputado Fernández? ¿A el diputado Armando? Sí. ¿A el diputado Armando Santuche? ¿A el diputado Carlos Fernández? ¿Alguien más? ¿Iniciativas? Se le concede el uso de la voz al diputado Marco Gallegos. Gracias. 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 Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña en gajerías a través de las diferentes plataformas de comunicación. El suscripto diputado, diputado Antonio Gallegos Galván, integrante del grupo parlamentario de Corela, la sesenta y cinco legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos sesenta y cuatro de la Constitución Política del Estado, así como sesenta y siete y noventa y tres de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, acudo ante esta soberanía a efectos de presentar iniciativa con un proyecto de decreto alterador de la siguiente exposición de motivos. Para tales eventos, me voy a permitir presentar un resumen de la acción legislativa de referencia, misma que me entregaré a la mesa directiva para el procedimiento del trámite correspondiente. La fracción guarda del artículo treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los datos públicos, así de la federación como de los estados de la Ciudad de México y del principio en que resina, de manera proporcional y equitativa como lo disponga el mes. En ese contexto, en materia fiscal, se entiende por derechos a aquellas contrapestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios de servicios de carácter administrativo prestados para los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que lo solicitan. Así, el principio de proporcionalidad en materia de derechos implica que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto ha de tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas sean fijas o iguales para todos los que reciban servicios análogos. Cabe señalar que mediante la resolución de fecha del 16 de noviembre del año 2016, el juzgado 12º distrito del Estado, con residencia de esta ciudad, al resolver el juicio de amparo número 262-2016, promovido por dos particulares, declaró inconstitucionales las disposiciones que hacen referencia al 8 millar de la fracción primera y al 4 millar de la fracción sexta del artículo 64 de la ley de hacienda del Estado, en virtud de ser violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad. En ese tenor señala el juez de distrito que en relación con la entidad tributaria, los contribuyentes de un impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a las normas jurídicas que los establecen y regulan, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicha contribución, resultando por consiguiente que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria, en virtud del cual los impuestos deben ejemplarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos, la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar por consiguiente igual a iguales condiciones de capacidad económica y, contrariamente, desigual a condiciones de capacidad económica diferentes, situaciones que evitan posibles actos de discriminación en perjuicio de las y los contribuyentes. Refiere el juzgado descrito que, por estas razones, los derechos por servicios son aquellas contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado al llevar a cabo sus funciones de derecho público. De esta manera, el principio de proporcionalidad que alige a los derechos fiscales se funda generalmente en que el voto de las cuotas o tarifas de estos guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta al Estado. Es así, que tales tarifas, ocho al millar, cuatro al millar, efectivamente, no atienden el valor del servicio prestado, sino elementos ajenos al propio servicio. De este modo, precisa el juez que el dispositivo legal impugnado a vulnerar los principios de equidad y proporcionalidad voluntaria, pues no obstante que se reciba el mismo servicio, paga más derechos a aquel contribuyente que tiene una operación de mayor costo, aspecto que nada tiene que ver con la prestación por parte del Estado. Con base a los argumentos antes señalados y en estricto respeto de los principios constitucionales de proporcionalidad y unidad, la presentación legislativa tiene proporcionalizar reformas a la ley de hacienda para el Estado de San Luis Caso, con la finalidad de homologar la tarifa de pago que por concepto de derechos de inscripción y cancelación de diversos actos críticos deba cubrir las y los contribuyentes ante el Instituto Registral y Catastral del Estado. Asimismo, al realizar dicho ordenamiento jurídico con la facción cuarta del artículo treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuarto, diputado Presidente. Gracias. Con fundamento al artículo veintidós para el comisionero de la ley, desde el Congreso la iniciativa presentada por el diputado Marco Gallegos, se torna a las comisiones de finanzas. Para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, se le concede el uso de la voz al diputado Gustavo Cárdenas. Gracias. 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 peligro o de la probable comisión de un delito, además de que de implementarse, se deberá tomar en cuenta la edad y el género. Tercero, estudiantes y padres de familia manifestarán de forma expresa, libre e informal su consentimiento o su no consentimiento. Cuatro, se formará un comité de padres que lo piden por sus docentes y estarán encargados de ejecutar esta revisión. Podrán intervenir en su caso la policía solo apoyará con su presencia con la finalidad de ayudar si sugiere alguna contingencia previa, solicitud y autorización expresa de las autoridades del plantel. Únicamente, en caso de ser extremadamente necesario, de igual forma, podrán participar la Secretaría de Salud, popularmente, en las áreas de salud mental y adicciones, siempre ofreciendo a todo momento el respeto a los derechos humanos de los niños y adolescentes. Tránsito de los artículos único, el presente decreto de terremio gordo, el día siguiente a la constitución del mismo en el que usted dijo que ya no está. Nada más, no sean excepciones, y en el honorable progreso del Estado de Unión y Socrana y del Caponín. ¿Qué es cuanto, deputado? Gracias. Gracias. Este tema es sumamente importante y la sesión pasada justamente presentamos un exorno a través de correspondencia para que se haga el operativo como China Cívula y es un tema muy parecido, casi igual, al que presentas el día de hoy. Considero que es de suma relevancia que se tiene que llevar abajo en el Estado y quiero ver si nos permite sumar un grupo parlamentario de la institución. Así es. Gracias, diputado. diputado. También diputado ha sido servido y como un grupo parlamentario de la institución y servida. Por todo, por todo. Gracias. con fundamento el artículo 22 párrafo inciso jefe de la ley desde el Congreso de Detentiva Fiscal, por el diputado Gustavo Cárdenas en turno a la Comisión de Educación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la voz a la diputada Liliana López Plata con el permiso de la mesa directiva compañeras y compañeros diputados, representantes de los diferentes medios de comunicación amigos que nos acompañan y quienes nos siguen por las diferentes plataformas electrónicas tengan ustedes muy buenas tardes los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65 Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas en ejercicio de las instituciones que nuestro cargo confiere en el artículo 64 de la Constitución Local comparecemos ante este cuerpo político policiado para promover iniciativa con proyecto de punto de acuerdo sin duda alguna los centros educativos deben ser completamente seguros para los educados donde no tengan cavidad ningún tipo de manifestación de violencia así mismo de acuerdo con la ley general de educación contribuir al desarrollo integral y permanente de los educados para que ejerzan de manera plena sus capacidades como uno de los fines de la educación que sustenta la nueva escuela mexicana requiere sin duda que los centros educativos sean entornos seguros y saludables en los que las niñas y niños y adolescentes aprendan y convivan con el mayor grado de bienestar posible por tanto es preciso que en estos lugares tanto las y los profesionales de la educación como el personal administrativo se encuentren preparados para acceder cualquier tipo de contingencia o situación que afecte la convivencia en este sentido en los últimos años a nivel nacional se han implementado acciones que tienen por finalidad generar condiciones favorables que permanezcan en el tiempo dirigidas a constituir entornos escolares seguros parte fundamental de estas acciones en la implementación y cuesta en marcha de diversos protocolos de actuación para primer término prevenir manifestaciones de violencia en los últimos años escolares y posteriormente en el lamentable caso de que se encuentren alguna situación extraordinaria que comprometan un ámbito de desarrollo de las y los educandos tener claro que se debe hacer para garantizar sus derechos y proteger su integridad todo lo anterior tiene su sustento en la premisa básica garantizar que aprendizaje de la comunidad educativa se dé en condiciones de sana convivencia y seguridad para todos quienes intervienen en este proceso para tal efecto existe a nivel nacional y local protocolos de actuación ante determinadas situaciones que puedan afectar la seguridad del todo escolar con la integridad de las y los educados los cuales a pesar de su importancia en la actualidad existen muchos los seres que no conocen bien o que ahora continúan completamente su existencia solo por mencionar un ejemplo refieren que gran parte de la comunidad educativa solo ha escuchado hablar del operativo conchila segura en Tamaulipa como protocolo de seguridad al interior de las instituciones educativas y lamentablemente también desconocen su funcionamiento de tal manera resulta de vital importancia que las y los doctores de Tamaulipa conozcan cuáles son los procedimientos específicos cuando se coppen en situaciones que comprometan la integridad y la seguridad de la comunidad escolar como por ejemplo hechos de violencia en las inmediaciones de la escuela casos de intento de suicidio desastres naturales entre otras circunstancias en particular lo anterior también con la finalidad de dotar a las y los docentes de los estados con herramientas adecuadas actuales y suficientes para actuar de la mejor manera ante situaciones eventuales que comprometan la integridad de la comunidad o bien la seguridad de las comunidades educativas de Tamaulipas de Tamaulipas de los educados tamaulipicos por anteriormente después que fundado acudimos a presentar la siguiente iniciativa de asunto de acuerdos primero la sesenta y cinco legislatura de la honrable congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas con pleno respeto a su escuela de competencia exhorto de popular a la Secretaría de Educación del Gobierno de Tamaulipas a fin de que a la brevedad se implementen las acciones necesarias para capacitar al personal que elabora en los centros educativos de nuestro estado con relación a los protocolos de actuación para las actuaciones y eventualidades en materia de estabilidad escolar y escuela segura con que cuenta dicha secretaría de los existentes en el sistema educativo nacional transitorio primero el presente punto de acuerdo tiene efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en la perioda oficial del estado segundo después de su expedición remita ser presente acuerdo a la autoridad señalada para su conocimiento y atención con sus mentes tercero la autoridad señalada deberá revivir al pleno de este congreso un informe detallado con relación a las acciones suplementadas que hayan derivado de la presente acción legislativa en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la recepción de la misma dado en la recinta oficial del congreso del estado de Tamaulipas a los tres días del mes de mayo de 2023 atentamente por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos integrantes del grupo parlamentario del partido nacional es cuando gracias congreso la iniciativa presentada por la diputada Liliana Álvarez se torna a la comisión de educación para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la voz al deputado Alberto Armando Pietro Buenas tardes a las redes sociales galerías diputadas 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 y diputados les pido también los servicios parlamentarios que se en cierta manera espera esta iniciativa yo voy a un pequeño resumen y con su venia diputado presidente la iniciativa vengo aquí a esta soberanía para aceptar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 459 del código penal para el estado de las olimpas a efecto de establecer un tipo penal específico consistente en el daño ecológico causado por el desechamiento irregular de los neumáticos en la vía pública los neumáticos son auténticos atentados contra el entorno su material y su masiva fabricación los convierte en un problema medio ambiental de primer orden de dos minutos pues no siempre se reutiliza a menudo para acabar estos residuos se queman en ocasiones en los dos industriales pero es evidente que trasladar la contaminación a la atmósfera en forma de grandes cantidades de sustancias tóxicas es creado un problema la solución tampoco es almacenar el almacenamiento acaba siendo también sinónimo de producción con su degradación química pues si bien no son biodegradables se experimentan peligrosas convulsiones parciales contaminadas a la hora de recetar pueden utilizarse distintas técnicas como la termólisis la trituración mecánica o criogénica la quirólisis o la incineración cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de valorar un mayor o menor aprovechamiento de la materia en el clima y también en cuanto a los distintos niveles de procesidad asociada a cada una de ellas los neumáticos no se desconfonen cuando los neumáticos se amestran en vertederos o depósitos de esa tarja pueden liberar situaciones químicas al aire al suelo y al agua a la tercera del ecosistema simplemente aceptado el sol donde hay antes de desechos libera gas en el aire este gas es un verdadero aumento en nuestro boya de carbono y puede construir el cambio climático si el neumático se incendia puede liberar un monero tóxico en el aire y esto puede llevar consigo un uso de los productos químicos que se utiliza en la fabricación normal basta con dejar un neumático en el suelo en un periodo prolongado para radicar las bacterias en el suelo la flora y la fauna dependen de estas bacterias y sus nutrientes para poder alimentarse la eliminación del neumático es un problema de proporciones tan inmensas que se han aprobado la ley estatal y federal para regular el proceso en la mayoría de los estados puede afectar multas o incluso cargos criminales por desafiar estas leyes actualmente 38 estados no permiten que los neumáticos esteros se desechen entre el terreno los neumáticos son perdón 28 estados los neumáticos son el caldo de cultivo perfecto para que más transmitidas por mejores como el virus del tiro occidental el centro abierto de un neumático recoge el agua de lluvia cuando se sienta creando pequeños charcos de agua quieta estas piscinas son el lugar perfecto para que los mosquitos pongan sus huevos almacenar ya que se han de deseminar a construir un hogar para acumular los insectos que transmiten enfermedades por ejemplo en la ciudad de Reynosa se está generando un problema grave de contaminación en suelos y visual provocada por la concentración de neumáticos de desechos en la vía pública como todo problema de este tipo la contaminación y el peligro de graves daños ambientales se deriva de una leve estructura normativa de la falta de responsabilidad social de las personas en lugar de asumir actitudes de cuidado de la comunidad prefieren la vía fácil de dañar a otros para no hacerse cargo de sus responsabilidades por ello proponemos endurecer la normativa en materia de daños ambientales para dar un tratamiento específico a la contaminación por neumáticos en la vía pública a través de una reforma al código penal del estado en el que se dignifique de manera precisa el delito de daño ambiental por desechar neumáticos en la vía pública el tipo penal propuesto se incluiría en el artículo 459 del código penal del estado de la mauripa si le corresponderían las mismas penas previstas en el artículo 46 de su ordenamiento es decir de seis a ocho de seis meses a ocho años de prisión y multa de 300 a 10 mil veces el valor de la mauripa de la policía por ello se pone a consideración de su soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 459 único para quedar conocido artículo 459 comete el delito que se refiere a este capítulo quien se encontraba o ganar concesión permiso o en violación de los términos de los mismos primero autorice efectúe emita expida permita ordene o realice en área de jurisdicción estatal municipal cualquier actividad por materiales o residuos no reservados en la operación que ocasiones puedan pasar la danza de las personas a los recursos naturales a la flora a la paula o a los ecosistemas y se violan las situaciones legales y parlamentarias las normas oficiales mexicanas de las normas ambientales estatales aplicables en el caso concreto de igual manera comente este delito y en desechos traumáticos en la vía pública planitorios el presente decreto estará en vigor el día siguiente de su publicación en el proyecto oficial del estado ciudad Victoria de Tamaulipas en la sede del estado de los ciudadanos de Tamaulipas al día 3 de mayo del 2020 en cuanto lo que todo ha sido visitado gracias el artículo 22 para un documento de la ley de este congreso la historia presentada por el deputado Humberto Armando Prieto se turna a las comisiones de energía y cambio climático y de justicia para su estudio y elaboración del dictamen por la segunda ley le abro el micrófono al deputado de la ley si gracias presidente nada más solicitar una copia para poder nosotros tener libertad si nos vamos con gusto después de decir copia de la iniciativa se le concede el uso de la poza al deputado Carlos Fernández muchas gracias muchas gracias la mesa directiva con permiso de la presidencia un saludo con gusto a las compañeras y compañeras compañeros diputados y diputados representantes diferentes medios de comunicación que nos acompañan que nos siguen por las diferentes plataformas electrónicas las y los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del partido de acción nacional la sexta quinta legislatura del Congreso del Estado de los Estados Unidos y soberanos de Tamaulipas con fundamento de las facultades que nos confiere el artículo 64 de la acción primera de la Constitución de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y noventa y tres párrafos uno, dos y tres inciso c de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas no movemos ante este honorable pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo al efecto me permito presentar una síntesis de iniciativa solicitando si incorpore el contenido íntero de la misma en los diversos medios del registro parlamentario en días pasados miles de tamaulipecos y tamaulipecas fueron víctimas una vez más del crimen organizado desde el pasado domingo en nuestro Estado se volvió a sentir bien intranquilidad palaceras bloqueos esquemas de vehículos y otros actos que sembraron terror en diferentes municipios de Cajón durante el pasado fin de semana diferentes medios locales y nacionales han trascendido imágenes videos de la llegada del Estado de grupos de vehículos con gente armada mismos que transitaban por la carretera de San Fernando y entrando hacia municipios como el antes mencionado hasta Jiménez Villas de Abasol lamentablemente estas acciones violentas se han replicado en otros municipios fronterizos como Reynosa y Matamoros donde se han registrado similares actos de violencia de terrorismo palaceras bloqueos y quemas de vehículos y retenes de crimen organizados en carreteras de nuestro Estado lo que ha afectado la sociedad en general lo que ha afectado la paz social ya que gran parte de las actividades cotidianas económicas y sociales se han visto afectadas desde el cierre de negocios hasta la suspensión de diversos festejos de eventos sociales clases entre otros es verdadero que es triste que durante este fin de semana el clima y la percepción de inseguridad hayan alcanzado nuevamente niveles muy altos entre la sociedad y la política que los bloqueos en las diversas entradas de los municipios los incendios de vehículos y negocios y este tipo de actos vuelvan a ser nuevamente la carta de presentación de nuestro Estado pero es aún más lamentable escuchar cómo desde Palacio Nacional se minimiza el problema de seguridad que enfrentamos en Tamaulí que en menos de un año nos está llevando a hacer de nueva cuenta uno de los estados más inseguros del país las y los definaos de la acción nacional queremos dejarlo muy claro señor presidente los bloqueos los enfrentamientos las balaceras y demás manifestaciones de violencia son reales no son una lanzada política en contra del gobernador o de cualquier otro doctor político el terror que sienten las y los tamaulifecos nuestras familias es real no es un potín político para justificar la falta de resultados en Tamaulí va a ser evidente los resultados de las acciones en materia de seguridad usted lo reconoció su gobierno lo reconoció recobrando la paz y la tranquilidad de la gente de Tamaulí se podía transitar por caminos y carreteras de nuestro estado no queremos que la delincuencia vuelva a recuperar el terreno del que tanto nos costó sacarnos con fundamento en el artículo 148 de la ley interna de este congreso solicito la dispensa de turno a comisiones punto de acuerdo único la sexagésima quinta legislatura del honorario congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas con pleno respeto a su escuela de competencia realiza un exhorto tanto al titular del ejecutivo estatal como al ejecutivo federal para que instrumenten de manera urgente las medidas necesarias en materia de seguridad a fines de salvaguardar la integridad de las y los tamolifecos con respecto a los recientes actos de violencia en el estado transitorio primero el presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y deberá publicarse en el pérdico oficial del estado segundo después de su expedición remítase el presente acuerdo a las autoridades señaladas para su conocimiento y atención conducentes tercero las autoridades señaladas deberán remitir al pleno de este congreso un informe detallado con relación a las acciones implementadas que hayan derivado de la presente acción legislativa en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la recepción de la misma dado en el recinto oficial del congreso del estado de Tampolipa ese día 3 del mes de mayo del 2023 perfectamente por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más signa para todos integrantes del grupo parlamentario del partido archa nacional es Juanjo muchas gracias pleno legislativo en virtud de verse sustraba la dispensa de turno a comisiones con apoyo al dispuesto por el título 148 de la ley que dice este congreso me permito someter a su consideración si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico a fin de que invitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones de la iniciativa dotación dotación en virtud de la iniciativa y de la iniciativa santo un acto en virtud un acto de la iniciativa en virtud santo y la iniciativa Gracias. Por 16 puntos en contra, 13 a favor, de acuerdo al artículo 148, número 3 de la ley de este Congreso dispensa de turno a comisiones sólo para autorizarse por medio punto de las dos terceras partes de los vigiladores presentes. En virtud de donación, sólo la misma, con fundamento del artículo 22, número 1, inciso F de la ley organizacional de este Congreso, se turna a la Comisión de Seguridad, Prevención y Rehabilitación Social para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la voz al diputado Elíquio Gómez. Muy buenas tardes, un permiso de la oficina directiva, de todos los compañeros presentes, de las personas que nos ven por los diferentes redes de comunicación y redes sociales y de las personas que nos acompañan. Honorable Congreso, del Estado de Tamaulipas. El subjetivo diputado Elíquio Gómez, presidente del Grupo Parlamentario de Morena, de las 65 legislaturas de este gobernador Congreso, conjuntamente lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 67, párrafo 1, inciso B, y 93, nombrados 1, 2 y 3, inciso B, de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso de Estado libre y soberano de Tamaulipas, comparezco ante este juez colegiado. El subjetivo diputado Elíquio Gómez, presidente del Grupo Parlamentario de Morena, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, ha dado funcionarios en su caso de que hayan violado sus poderes políticos. Asimismo, la transparencia es parte esencial de la gestión pública, debe ser que la decisión que se toma por parte del gobierno funciosamente debe estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, cara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la norma política. Por ello, la función de control cobra especial relevancia en los parlamentos actuales, pues hoy en día el papel del Congreso no se limita únicamente a la facultad legislativa, sino que se ha convertido en un factor grande de contrapeso y equilibrio en la abranza política respecto a los otros poderes, así como en otras instancias. En la teoría, tanto de la separación de poderes como de la administración pública, los órganos de control no pueden quedar sin control, se opera de convertirse en juez sin parte, creación del Estado moderno de derecho. Ahora bien, el sistema de información legislativa de la Secretaría de Educación señala que la fiscalización es el proceso de revisar, auditar y vigilar al detalle la concurrencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia de contabilidad, finanzas, presupuestos, avances y beneficios económicos, adecuación programática y endeudamiento en cada uno de los entes, en la administración pública y los poderes de la Unión en cada ejercicio fiscal. Así mismo, implica controlar las actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios de legalidad, definitiva, imparcialidad, confiabilidad, sintamos riesgos, la encarga de regular la función de fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera pública del Estado y de sus municipios, así como las actividades que dentro del mismo realicen el acto público federal. Esta tabla municipal es la auditoría superior del Estado. Por su parte, la Constitución de nuestro Estado establece que para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso cuenta con una auditoría superior del Estado como órgano técnico de fiscalización superior. La coordinación y evaluación del desempeño de dicho órgano está a cargo del Congreso sin perficio, de su autonomía técnica y de gestión de conformidad, con lo que establezca la ley y al respecto le podrá requerir que el informe sobre la evaluación de su trabajo de fiscalización, ahora bien, para reforzar y aclarar el sentido de los señalados en el artículo constitucional anterior, se realizan celdas reformas en la ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado con la responsabilidad de darle a la comisión de vigilancia de hoy del día superior del Estado la distribución de requerir la información específica para conocer y promocionar en el estudio y análisis del informe general e informes individuales de la fiscalización de cuentas públicas, además de tener acceso a los propios de trabajo que se generen con motivo de las auditorías a fin de garantizar una vigilancia de evaluación de acorde a una buena administración. En esta forma, se somete el desempeño de la Auditoría Superior del Estado a revisión con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas y perfeccionar su funcionamiento en el afán de ofrecer un servicio de mayor calidad de este Poder Legislativo. Es por ello, es por lo anterior que hemos puesto en el presente punto de acuerdo. En este punto de acuerdo, se señala el comparecer al ingeniero Jorge Espino Ascanio, titular de la Auditoría Superior del Estado a fin de que cuente con él e informe el reglamento legislativo sobre el Estado que guarda la Auditoría Superior del Estado y de los demás asuntos relacionados con sus funciones. Por lo anterior, expuesto, someto a esta homogánea desampliar la siguiente. Posición, titular de acuerdo, artículo uno, que pide la dispensa mediante el cuadras y sancancismo. Legislatura del Congreso del Estado de la Auditoría Superior del Estado de la Auditoría Superior del Estado de los demás asuntos relacionados con sus funciones. El presente acuerdo, su olvidar de efectos a partir del momento de su expedición, dado en el Congreso del Estado de la Auditoría Superior del Sobreano de Tamaulipas al 3 de mayo de 2015. Es cuanto. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 que este Congreso lo abre a discusión, en lo general contratarse en el decreto a alguna diputada y diputados de César Puso de la Trinidad, no ha visto participaciones en esta presidencia en base al artículo 111, no somete a votación en lo general. Con base a los artículos 98 y 106, lo abre a discusión en lo particular, alguien desea participar, no habiendo participaciones, esta presidencia en base al artículo 111, lo somete a votación en lo general y lo cual se trata, para darle efectos al declaramiento del sistema electrónico, a fin de que evitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 en un pacto del bienestar. Con la venida de la presidencia de la agencia directiva, compañeras, compañeros diputados, no hable concurrencia, que nos acompañen galerías y que nos sigan a través de las redes sociales, amigos de los medios de comunicación. El presente dictamen en estudio tiene por objeto autorizar una donación por parte del ayuntamiento de Pedro Ramos, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para la Construcción de la Supersión del Banco Bienestar. Quienes integrados las comisiones unidas de determinadoras de patrimonio estatal y municipal y de asuntos municipales, estimamos a facilitar la donación de referencia, ya que el estudio y valoración de los documentos remitidos por el ayuntamiento promovente, cumple, con los requisitos legales establecidos para realizar dicho banco jurídico. Por ello, consideramos que la acción legislativa promovente por el ayuntamiento de Río Bravo es jurídica y socialmente procedente, ya que de autorizarse el presente dictamen, conllevaría a la realización de los principales propósitos de esta institución financiera, que es brindar servicios a la población más vulnerable, mediante la entrega directa de los apoyos sociales y de la federación, con ello ayudando a la institución, reduciendo la brezca económica y social entre los distintos sectores de la población. Es que, en este sentido, propongo a esta honorable asamblea legislativa que el sentido de su voto sea a favor del presidente dictamen, ya que, con ello, será de beneficio común la postalización de la donación aludida para la construcción de un barco del bienestar, beneficiando a las y los amólicos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. ¿Está a su consideración acitando en que se da cuenta esta presidencia con base a los artículos 98, 106, que enrique el conveniente interno de este Congreso, lo abre en esta institución en lo general y en lo particular con permiso de la mesa directiva buenas tardes diputados y diputadas del Congreso local con fundamento de los dispuestos por los artículos 67.1 y el 107 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano en Tamaulipas ocurro a solicitar la solicitación del texto del dictamen que sea sometido a nuestra consideración, mediante el cual se autoriza el Ayuntamiento de Río Bravo en Tamaulipas la donación previo. Mi propuesta específicamente es que se entre en una modificación al texto del resolutivo del dictamen a efecto de corregir la denominación de la institución que habrá de ser beneficiada de la donación de los predios para la construcción de los marcos de bienestar. El texto señalado establece lo siguiente. Decreto que desde el cual se autoriza el Ayuntamiento de Río Bravo en Tamaulipas la donación del predio ubicado en el municipio de Río Bravo con las cualidades de 16 metros del norte con calle privada Quintana Roo al sub-16 metros con calle Valero al lado sub-con fracción 1 del mismo lote 25 metros al oriente con calle Quintana Roo y 25 metros al poniente con fracción 1 con el mismo lote con una superficie de 400 metros cuadrados a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de un barco del bienestar. Para que quede de la siguiente forma decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas la donación del predio ubicado en el municipio de Río Bravo con las cualidades de 16 metros al norte con calle privada Quintana Roo al sub-16 metros con calle Valero al lado sub-con fracción 1 del mismo lote 25 metros al oriente con calle Quintana Roo y 25 metros al poniente con fracción 1 con el mismo lote con una superficie de 400 metros cuadrados a favor del Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo Por las razones anteriores solicito en los términos del artículo 107 número 3 de la ley interna de este poder se someta a consideración del pleno la modificación del texto planteado por los motivos ya antes expuestos Es cuanto, diputado presidente Gracias Gracias Esta consideración dicha propuesta Comisiones Asuntos Municipales y Patrimonio Estatal y Municipal se han hecho el trabajo Le habla del micrófono a la diputada Alejandra Alejandra ¿Puedo preguntar por qué se hace la modificación? ¿Le habla del micrófono a la diputada Nayeli? Sí, lo que pasa es que por aquí por aquí en el texto menciona que es a favor de la defensa nacional y está mal ahí es a favor del Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo en el nombre de la diputada Nayeli es lo que se sabe por aquí La verdad que todo el mundo va a abrir al diputado Braña admite la propuesta, diputado Sí Sí, hubo una norma ahí decía la defensa nacional y era el Banco del Bienestar Estaracitada Esa es la corrección Incluso debe estar ahí y debe estar ahí grabada también Es una modificación la cual vamos a hacer Gracias ¿Dentrada Alejandra? No, solamente porque como ayer lo analizamos en la comisión y sí desde que se mandó la solicitud por parte del ayuntamiento de Banco del Bravo venía que iba a ir a serena entonces nada más el cuestionamiento es porque el cambio de ICI en el ayuntamiento está recuerdo en que la donación se haga directamente al Banco del Bienestar Es que no era para la ciudad era para la ciudad Yo no estaba aquí Yo no equivoco Entonces de la comisión está para la ciudad ¿De la comisión? ¿Se equivocó? Pues en la casa de la comisión concedo un receso para aclarar el punto del dictamen de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias. 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 Pleno legislativo, de acuerdo a la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por la modificación planteada por la diputada ayer y por dieciocho votos a favor, diez abstenciones y dos votos en contra. Por esta virtud, despídase el decreto correspondiente por la modificación planteada y remítase al Ejecutivo del Estado por los efectos constitucionales. ¿Tiene el uso de la palabra? No. 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 Permite. La palabra del micrófono. No. 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 Gracias. 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 de bienestar para la construcción de parques de bienes, para que quede esta modificación del texto de la siguiente manera. Decreto muy entre el cual se autoriza el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, la donación del premio indicado en la avenida Tamaulipas sin número, entre calles Primero de Mayo y Guillermo Cierro, Colonia, Comisión Unidad Nacional, asignando el número oficial doscientos uno, Pío Oriente, Colonia, sobre la calle Primero de Mayo, esquina con avenida Tamaulipas, fracción dos, de loje uno, manzana cuarenta y cuatro, de Ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de cuatrocientos punto once metros cuadrados, a favor del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, institución de Banca de Desarrollo. Por las razones anteriores solicito en los términos del artículo ciento siete, novena tres de la ley interna de este poder, se someta a consideración en pleno la modificación del texto planteado por los motivos ya antes expuestos. Es cual, favor, diputado diputado. Gracias, diputado. Está en consideración por las comisiones decaminadoras, comisión de asuntos municipales, comisión de patrimonio, están de acuerdo con la propuesta del diputado Certuche, y a favor de la modificación del diputado Certuche. Gracias. A la vez del micrófono, la diputada Alejandra. Sí, se le acepta la modificación. Gracias. Esta presidencia, cual sea los artículos doventa ocho ciento seis de la ley de este congreso, somete a su consideración en lo general y particular el decreto o la propuesta la propuesta del diputado Certuche para que ponga falta de mí mismo. Por lo que se abre el sistema electrónico a fin de que evitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 енд Sc、、 Cause P intr tow en consefuentes que la condicional sea la resolución correspondiente está a su funcionación el dictamen punto de acuerdo entre el cual se declara sin materia de iniciativa en punto de acuerdo entre �� en el cual alifenatura 65 del Congreso de lim�as en términos del artículo 93 la ley de este Congreso solicita la comparecencia del Secretario de Seguridad del Estado. Esta presidencia la meto en los artículos 98 y 102 de la ley de este Congreso no hable de discusión. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la clave? Al no haber más participaciones se declara abierto el sistema electrónico y definitamos el sentido de nuestro voto. ¡Gracias! 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 Se cierra el artículo de votación pleno legislativo de acuerdo a la votación emitida en el punto de acuerdo ha sido aprobado por 20 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra. En consecuencia, expídase la resolución correspondiente. Diputadas y diputadas, en función de sobre el punto de asuntos generales, esta presidencia no tiene registro previo. Para intervenir en este departamento, me pregunto si alguien desea hacer uso de la luna. ¿Tengo registro previo de la diputada Marina Ramírez? ¿Alguien más? Se le concede el uso de la voz a la diputada Marina Ramírez. No se vayan, no se vayan. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el gobernador? En base al artículo 27 de la Constitución, no existe el cobro ocupado en la zona de continuar con la sesión. Por lo tanto, se clausura la presente sesión, agotamos los puntos de corte del día, se clausura siendo las 15 horas, con 8 minutos, declarándose cuál es el acuerdo y se cita a los integrantes de este órgano a la sesión público-ordinaria que se pondrá en el estudio el martes 9 de mayo, a partir de las 10 horas.